Ejemplos. Supongo que los puntos A, B y C son tres puntos colineales tales que B está entre A y C. Los puntos D y E son dos puntos distintos que están en el mismo lado de la recta AB. A y E están en lados opuestos de la recta DB y el ángulo AB es congruente con el ángulo CBD. Entonces, puedes concluir que el ángulo ABD es congruente con el ángulo CB en efecto. Primero, representa gráficamente cada una de las figuras de este problema. Empieza dibujando los puntos ABC. Ahora, dibuja los puntos D y E. Ambos están en el mismo lado de la recta AB, pero A y E están en lados opuestos de la recta DB. Por tanto, debes obtener un dibujo como el siguiente. Finalmente, dibuja los ángulos A, B y C, B, D e indica que son congruentes. Esta representación gráfica es sumamente útil para seguir los razonamientos que te permitirán concluir que los ángulos ABD y C, B son congruentes. Nombra con S la medida del ángulo DB, puesto que el punto D está en el interior del ángulo AB, por el axioma de adición de medida angular tienes que la medida del ángulo AB es igual a la medida del ángulo AB es igual a la medida del ángulo ABD más S. Ahora bien, también tienes como una hipótesis el problema que los ángulos A, B y C, B, D son congruentes. Por tanto, se verifica la igualdad. Que la medida del ángulo AB es igual a la medida del ángulo C, B, D. Que junto con las igualdades 1 y 2 te da la medida del ángulo ABD más S es igual a la medida del ángulo C, B más S. ¿De dónde resulta qué? La medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo C, B, E. Es decir, el ángulo ABD es congruente con el ángulo C, B, E. Supón que los lados AB y C, B del triángulo ABC son congruentes. Ahora dibuja el rayo cuyo extremo es B y que pasa por A. A continuación, señala un punto en el rayo BA, de modo que A esté entre B y dicho punto. Nómbralo con la letra D. Dibuja el rayo de extremo en B y que pasa por C. El teorema de construcción de ángulos te permite asegurar la existencia de un punto F en el rayo CE, tal que CF sea congruente con AD. Por tanto, por el teorema de adición de segmentos, puedes concluir que el segmento BD es congruente con el segmento BF. Para terminar, dibuja los segmentos AF y DC. Acabas de obtener los triángulos ABF y CBD. Como puedes observar, estos triángulos tienen las siguientes características. El lado AB del primero es congruente con el lado CB del segundo. El lado BF del primero es congruente con el lado BD del segundo. Y el ángulo ABF del primero, que no está dibujado, es congruente con el ángulo CBD del segundo, que tampoco está dibujado.